Y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo y como ya le comentaba para este día de martes la temperatura muy agradable para esta tarde 25 a 26 grados centígrados con un cielo completamente despejado es muy baja la probabilidad de lluvia la humedad en el ambiente de un 51 por ciento pero nuevamente por la noche va a descender la temperatura marcando los 11 a los 12 grados centígrados va a continuar el ambiente bastante fresco en el transcurso de esta noche y para el día de mañana miércoles también amaneciendo con temperatura entre los 16 a 17 grados centígrados ya por la tarde la temperatura máxima superando los 30 grados centígrados con un cielo soleado no hay pronóstico de lluvia así va a continuar para el día jueves con temperatura máxima de 27 grados centígrados con mínima de 6 grados celsius y así va a continuar el día viernes como lo estamos viendo la temperatura mínima marcando nuevamente un solo dígito de 5 a 6 grados celsius la máxima de 18 grados con un cielo parcialmente nublado que se extiende esta nubosidad para el día sábado domingo aunque hasta el momento no hay pronóstico de lluvia relevante las temperaturas máximas de 20 a 23 grados centígrados con mínimas que oscilan de los 8 a los 12 grados celsius le comento lo más relevante que está sucediendo y todos estos cambios que se vienen a partir del día jueves con el descenso marcado en las temperaturas a consecuencia de un nuevo sistema frontal que este mismo se va a estar desplazando por todo el noroeste de la república mexicana conforme vayan pasando las horas los días se va a estar desplazando por todo el norte el noreste del territorio nacional y esto mismo estaría generando un descenso en las temperaturas como lo estamos viendo para Tijuana hay un cielo mayormente nublado pronóstico de precipitación tormentas dispersas temperatura máxima de 15 grados con mínima de 8 grados centígrados en Chihuahua aproveche bastante esta jornada porque para los próximos días también se vienen cambios importantes con máxima de 26 grados centígrados una mínima de 9 grados para Mazatlán 27 con 15 en Guadalajara un cielo parcialmente nublado y continúa ambiente fresco por la mañana y por la noche ya por la tarde si sale el solecito ambiente caluroso 27 a 28 grados centígrados ya para Acapulco la temperatura máxima también superando los 30 grados un cielo despejado sensación térmica hasta de 33 mínima de 23 grados centígrados para municipio de Celaya la temperatura mínima marcando un solo dígito los 6 grados centígrados con máxima de 26 ya para Veracruz un cielo totalmente despejado la temperatura máxima alcanzando los 24 grados con mínima de 17 ya para Tuxtla Gutiérrez en Mérida también para Cancún predominando un cielo parcialmente nublado con temperaturas bien agradables para esta tarde de martes 25 a 29 grados con mínimas que oscilan de los 15 a los 23 grados centígrados y como estamos viendo allá para Tamaulipas en Reynosa un cielo despejado la temperatura por la tarde agradable 25 a 26 grados centígrados ambiente estable la mínima de 16 a 17 grados Celsius en Torreón 29 con 12 grados ya para el territorio tejano para El Paso la temperatura máxima de 25 también para McAllen con temperaturas mínimas que oscilan de los 7 a los 17 grados Celsius hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente martes